Jacky Bracamontes y J Balvin destrozan canciones en La Voz México. Demostraron su talento, pero Alejandro Sanz no pudo ocultar sus desplantes. Vaya noche la que se vivió en la segunda gala de batallas en La Voz México, pues además de un derroche de talento de parte de los concursantes, hubo dos momentos clave en la emisión que dieron de qué hablar en redes sociales. Uno de ellos fue cuando Jacky Bracamontes cantó un tema de Alejandro Sanz, y otro fue cuando el coach J Balvin hizo un dueto con Julián Álvarez. La conductora del reality aprovechó un momento frente al micrófono, pues ahora que está por dejar la conducción del concurso de talentos para vivir las últimas semanas de su embarazo, decidió demostrar que también se le da la cantada, aunque otros no coincidan con ella. Así que muy segura de sí misma, entonó corazón partido, del coach Alejandro Sanz. El público le aplaudió por su atrevimiento, pero quien no disimuló que esto le hartó, por haber destrozado el tema y tomarlo a juego, fue el propio español, mismo que hizo muecas de disgusto, mientras Jacky cantaba. Incluso, cuando terminó se cortó número frente al público, le dijo muy serio, hey, que te den un Oscar, ya, Jacky no hizo caso y terminó mostrando su mejor sonrisa. Por parte de J Balvin, preparó una intervención especial junto a su co-co-sh, Julián, por lo que se subieron al ring de las batallas y a dueto interpretaron Ginza, canción que al mexicano no le costó trabajo. Pero cuando le tocó a Balvin el turno de cantar un tema de Julián, cariñito, cariñito, se salió de control todo, ya que se puso nervioso, no se escuchó afinado y su vibrato desapareció, según comentaron los internautas. Y es que por ser el artista seleccionado para guiar a sus futilos, debió poner el ejemplo, pero no sucedió así. Cabe recordar que hace unas semanas, el colombiano y Alejandro Sanz sostuvieron una acalorada discusión cuando el español le dijo, como tú ni siquiera cantas no debes tener a nadie que cante por ti. A raíz de esto, muchos dijeron que Sanz tenía razón ya que J Balvin no canta, pero que él tampoco, ya que no tiene voz. Lo que sí le reconocieron al español, es que a diferencia de Balvin, él sí estudió música y sabe componer canciones. En pocas palabras gracias a sus estudios en la música y el canto, es capaz de guiar a una persona que recién inicia, mientras que J Balvin dicen que no sabe de letras musicales, y que cómo podían esperar que fuera buen coach, si incluso en uno de sus discos cometió faltas de ortografía. En pocas palabras, si tiene faltas de ortografía, pues que sabría de notas musicales, si ni el español lo sabe escribir bien. En fin esto dicho son palabras de sus fans, ya que tanto los fans de Alejandro como los DJ Balvin entraban en discusiones, y después del dueto que hizo Balvin con Junión Álvarez, solo confirmaron algunos su falta de potencia vocal, aunque en un cantante influyen más factores aparte del canto, como el estilo, la interpretación entre otras cosas. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Hasta luego. ¡Gracias!